¿Qué tal amigos? Pues aquí les traemos otro video Miren aquí le vamos a cambiar La marcha A esta Honda Una 2000 Honda CR-V Lo que hice aquí fue Quitarle esta parte Que es el tubo de aquí Este del filtro del aire Y pues como saben Desconectarle la batería negativo Para este vamos a Desconectar este cable Y le vamos a Desconectar este Que si bien Me parece es un 12 O un 14 Es un 12 Aquí se viene a ver Aquí me parece un 12 Y son Dos tornillos 14 como ven Ahí se alcanza a ver uno Y en la parte de acá atrás Está el otro Pues aquí lo que les voy a hacer Va a ser Quitarle como les digo Este tornillo 14 de aquí Ya se alcanza a ver No se ve muy bien Pero pues Aquí se los enseñé Ese que se ve allí Este y acá en la parte de atrás Es otro Este simplemente pues Con una extensióncita Un dado largo Y una extensión Se lo vamos a poner Por aquí en la parte de atrás Aquí Pues simplemente Tenemos que Buscarle Y atinarle Aquí le voy a quitar La varilla La varilla Del aceite De la transmisión Para que me dé espacio Y como vieron Allí ya se la puse Y Pues aquí con la matraca Se lo vamos a quitar Dejenlo aflojo Y les muestro Ok Aquí ya los aflojé Y aflojé este también Este es el de la corriente Ahí ya está suelto Miren Ahí quedó Le voy a quitar también Este tornillito 10 Que va aquí Este es este Es como una abrazadera Nada más Para Para agarrar el cable El cable de la Hay que agarrarse De la marcha Aquí dijo Que era que ando a tientas Quisiera ver Mostrarles bien Pero Se está poniendo Un poquito oscuro Aquí Como vieron Allí quedó Ya aflojo Y pues simplemente Aquí Lo que decía Es quitarle Ese tornillito Bien Y pues Allí se lo voy a quitar Ya más o menos Vieron Ese tornillito Que está allí Y Quitárselo Ahorita se lo voy a quitar Ok amigos Aquí ya agarré una lamparita Y Déjenme ver Vamos a usarles Ahora sí Pues como vieron Ya se lo quité el tornillo Miren Ya está suelto Ahora sí Lo que voy a hacer aquí Va a ser simplemente Pues como les digo Aquí Ya le busca uno Con la mano Irle dando vuelta El tornillo Para sacarlo Como les digo Ya lo había aflojado Este de acá Ya los dos Los aflojé Simplemente Aquí los vamos a sacar Ahorita El motivo Que le vamos a cambiar La marcha A esta Es porque Ya no prendía Esta no hacía Ni ruido Ni nada Como las otras Que a veces A veces Hacen un clic Clic Nomás Cuando uno les da marcha Esta no hacía nada Entonces ya estuve chequeando yo Y Le di unos golpecitos A la marcha Y prendió Fue como nos dimos cuenta Que la marcha Ya no servía Por eso Aquí tenemos que hacerle Otro trabajito También Porque como ven Miren Está tirando Mucho aceite Aquí Se me hace Que vamos a tener Que cambiar Este sello De aquí Y le vamos a cambiar El sello Del destruidor Miren Aquí le metí La mano Acá abajo Trae un sello Que le vamos a tener Que cambiar Porque Está tirando aceite Así que está tirando Demasiado Pero eso Se lo voy a mostrar En otro videito O tal vez Ahorita les hago Uno Este Rapidito Verdad Si alcanzo Como ven Ya salió El primero Pues es un poquito Difícil Sacar Los tornillos Con una mano Aquí Estoy grabando Con el teléfono Pero ahí Se alcanza A ver El dadito Como da vueltas Ok amigos Pues aquí Ya está saliendo Este tornillo También Ok Aquí salió Y pues ahora Si miren Así de fácil Salió Miren Aquí está Ahora si amigos Pues voy a ir A traer la nueva Y ahorita Les sigo mostrando Miren 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 Miren